Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que esté bien. Quien te habla, Ibrez Ramírez, desde Guayar Logistian Transport, desde tu canal Hotshot Experiencia. Espero que este video te ayude a tener un poquitico más de conocimiento, un poquitico más de material al momento de la escogencia de tu equipo de trabajo. O sea, el que tienes, lo quieres mejorar, también te puede servir de utilidad. En el presente video vamos a hablar sobre el equipo de trabajo que podemos escoger para comenzar en esta industria, en este negocio. Vamos a hablar de camioneta, de trailer, de algo de peso, el peso reglamentario. Vamos a mencionar algo sobre lo que es la CIDIEL y también NO CIDIEL, algo muy por encima, que ya tendremos tiempo para montar un video sobre eso como tal. Entonces, sin darle más larga a esta pequeña introducción, te voy a recordar que si eres tan amable y si te gusta este video y de verdad quieres apoyarme para que yo siga montando videos y te sirvan de ayuda para ti, tu familiar, un conocido, sencillamente dale like, suscríbete al canal, compártelo y disfrútalo. En la caja de comentarios me puedes escribir lo que tú quieras, lo que te parezca, lo que no. La idea es ir interactuando como he hecho con muchos de los que me han escrito en los comentarios de los pocos videos que tengo hasta ahora y les he dado la respuesta creo que oportuna. Espero que les haya servido y disculpen un poquitico la tardanza si ese ha sido el caso. Para entrar en materia vamos a lo que tengo aquí en esta plantilla que está en un signo de interrogación y dice lo siguiente ¿Qué necesitas conocer? Ya hemos hablado sobre eso hace poco tiempo atrás y en este caso vamos a hablar sobre el camión, el camión. Ahora este título que tengo acá o este subtítulo lo quiero desarrollar en un video aparte. ¿Por qué? Porque aquí como lo dice acá me conviene comprar o rentar un troco. Eso habla de relación a mucho dinero, entonces quiero desarrollar ese tema muy aparte pero es necesario nombrarlo ahorita. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar el camión que rentarlo o lo que llaman un lease. Yo particularmente tengo un lease con mi 2019 RAM 3500. Entonces vamos a desarrollar muy someramente, muy superficial. Yo sé que esto es un tema muy importante. De todos modos las personas que estén interesadas háganmelo saber en los comentarios y solamente les haré un video donde diga lo que es el proceso para el lease de un camión. Como lo dice acá, en mi experiencia personal recomiendo las marcas que están acá en el mercado. Ahora es cuestión de gusto, de posibilidad económica que podemos comprar o que podemos rentar o que es lo que está en el mercado. Ya sea para comprar financiado o ya sea para comprar de contado si es posible o también sea para un lease. ¿Qué tenemos en el mercado? ¿Qué tenemos en el mercado? La RAM, Ford Superduty, Chevrolet, GNC u otra que esté. El año, las millas, motor, tipo de combustible, 4x2, 4x4. Ya iremos desarrollando eso y eso dependiendo de la necesidad de cada quien y también la posibilidad, como lo digo, la posibilidad económica. Entonces, no solamente a 3.500, hay 250 o 2.500, 350, 3.500, 450, 4.500, etc. Ahora, en cuanto al trailer, aquí manejamos o este tema como tal de Huxo es un Flat B. No vamos a hablar de trailers para cargar carro porque tenemos la posibilidad mediante un Flat B cargar carros, tractores, generadores, forlif, elevadores, en un sinfín de equipos de trabajo que tienen ruedas. Y si el trailer que tenemos tiene rampas para subirla, bueno, hacemos eso. Si no, la mayoría de esas tiendas, de esas empresas tienen forlif y lo montan ellos mismos o una grúa. Entonces, pero no vamos a hablar de car haulers porque eso es un tema muy aparte. Estamos hablando aquí de Huxo como tal. En el caso de los trailers, hay muchas marcas. Permítanme mover aquí la visualización de la cámara. Hay muchas cámaras, pero hay muchas marcas. Entre ellas está Big Tex, muy buena, PJ, Kaufman, Texas Pride, Gator, etc. ¿Una es mejor que otra? Eso depende. Eso depende de la utilidad que tú le des, el mantenimiento que le des. Y si lo compraste nuevo o lo compraste utilizado o usado. Y dependiendo si el antiguo dueño le hacía el mantenimiento preventivo y correctivo a su debido momento. Es importante mencionar al momento de escoger esta combinación. Cuando hablo de combinación, hablo de camioneta y de trailer. Algo muy importante acá. Todos los que no somos no CDL o no CDL, no debemos tener más de 26.000 libras sumando camioneta, trailer, equipo de trabajo y también en la carga como tal. Particularmente yo, yo puedo agarrar casi 11.000 libras de carga, pero no me gusta agarrar más de 10.000. La pesada es que tengo una Ram 3.500 y un trailer 32 pies. ¿Por qué? Porque ese tema está, amigo, un poquitico fuera de este, pero lo voy solamente a mencionar. Hay cargas que la publican en 10.000 libras y cuando tú vas al sitio, la agarras, sientes un poco, conoces tu equipo de trabajo. Se le baja los cauchos, se levanta la camioneta delante, en la conexión del trailer con la camioneta. Y cuando te vas a pesar, porque tienes esa duda de de verdad de cuánto pesa, resulta que pasa y acontece que pesa 10.500, 11.000 libras. Para una persona que es CDL, no le para. Para una persona que quizás no puede pasarse de, o puede estar en 11.000, 12.000, no le para. Pero si tú estás con 10.500, 10.800 y la carga pesa 10.900 o las 11.000, sencillamente tienes que irte para atrás. ¿Qué pasa con llamar al broker? Bueno, pero llévate, yo te pago un poquito más. No, pero es que no puedo, porque ya estás pesando más de 26.000. Y ahí de verdad no puedes trabajar de esa manera. Entonces, recomendación principalmente, si quieres comenzar este negocio, preocúpate en sacar tu licencia CDL. Preocúpate en sacar tu licencia CDL. Eso de verdad te va a dar a ti una tranquilidad y mira, más dinero. Ok, entonces, la CDL debes tener en cuenta que la sumatoria al peso, camión, trailer, equipo de trabajo y la carga no deben exceder de 26.000 libras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú particularmente tienes un equipo de trabajo que no conoces o tú ahorita estás comenzando y en realidad no sabes lo que es el GBWR, no sabes lo que es, dónde conseguir eso? Bueno, pues yo te voy a decir que en el sticker que está en la puerta del conductor de la camioneta, aparecen dos stickers. Uno de ellos es la cuestión de los cauchos, la marca, marca no, la sigla, lo que aparece allí. Y la otra puede ser la puerta o puede ser el marco de la puerta. Hay un renglón que aparece que es el GBWR. Eso te va a decir a ti, en mi caso, de la camioneta, tiene 14.000 libras. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que esa camioneta, a pesar de que pesa 9.000 libras vacía, se le pueden montar 5.000 libras más de peso. Llámese carga, llámese persona, llámese combustible, llámese todo lo que tú le puedas montar a esa camioneta, no debe exceder de 14.000 libras. Es lo mismo que el trailer, el trailer tiene un GBWR de, ¿qué te digo?, de 12.000. Y el trailer pesa 5.000, entonces no deberías montarle más de 7.000 libras. Pero eso se maneja de otra forma. Aquí lo importante es que el sticker de la camioneta, sumado con el sticker, en la parte donde dice GBWR, perdón, de la camioneta, y el GBWR del trailer, no exceda de 26.000 libras. Ahora, voy a darle un ejemplo aquí. La camioneta pesa 9.500 libras y el trailer pesa 6.000. Y el equipo de trabajo pesa 7.000. Ahí estamos hablando de 9, 10, 16.500 libras. Quiere decir que tú no puedes agarrar 10.000 libras porque estarías pasando, estarías teniendo un total de 26.500 libras. Por 500 libras, por 100 libras, ya estás fuera, fuera y eres propenso o seguramente a agarrar un ticket. Te puedes colocar fuera de servicio, una multa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estaremos hablando que en vez de agarrar 10.000 libras, puedes agarrar cargas de 9.500 libras. Y eso es lo que limita a lo que no somos non-SIDIEL. Por eso, te invito nuevamente a que te prepares para sacar tu licencia SIDIEL y estés más tranquilo y hagas más dinero. Vamos a ver en la otra parte que te dice que SIDIEL hay que tener en cuenta un punto de mucha importancia y es que debes conocer el GBR tanto del camión como del trailer y la sumatoria de ambos. No debe exceder de las 26.000 libras. Esto lo localiza en los stickers de la camioneta y del trailer respectivamente, como ya te dije. Es sencillo, es sencillo, de verdad, de verdad, de verdad que es sencillo. Es cuestión de que tú conozcas dónde estás. No tengo mi camioneta ahorita aquí para ver. Pero en tu carro, en el carro particular tuyo, tú vas a ver. Eso también tienes GBR. Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a tener. Y ahí te va a dar esa nomenclatura que tienes allí. Ahora, entrando en materia de equipo como tal, el equipo principal, la camioneta. La al lado derecho es una Ram 3500, un motor Cume, un motor 6 cilindros. Tiene doble atrás. La mía, que es parecida a esa, tiene una capacidad de arrastre de 32.000 libras, si no me equivoco. De arrastre es lo que le engancha, llámese en el cajón como tipo gonne o del bumper. La que está del lado izquierdo es una Ram, puede ser 2500 o 3500 sin doble. Viene siendo, en el caso de la 3500 sin doble, el mismo motor. Un buen, buen, buen rendimiento de verdad. Entonces, yo recomiendo Ram porque de verdad que Ram es bueno. Según las estadísticas aquí en este país, Ram ha sido una de las camionetas más, ganó tres veces. En el 2018, 19, no. En el 2017, 18 y 19, si no me equivoco. Como una de las camionetas más fuertes, camionetas de trabajo. En otro renglón tenemos aquí la línea, la marca, lo que es la línea Ford Super Duty. La hay en 250 como la que está del lado izquierdo. Y la que hay en 350 como con doble, como la que está del lado derecho. También hay 450, también hay 550. La diferencia de esta camioneta, el que motor es 8 cilindros. Y 8 cilindros, tú dices, bueno, gasto un poquito más. Sí, gastará un poquito más, pero el rendimiento es muy bueno de verdad. Para mí Ford es mucho, mucho más lujoso que la propia Ram. Aunque Ram tiene varias versiones. La mía es la básica. La Tradesman. Luego viene la Aramin. Behold. Límite. Bueno, unas bellezas camionetas. De verdad que son unas bellezas camionetas. Pero bueno, eso es lo que hay en el mercado. Cada quien a su gusto, a su posibilidad económica. Y a lo que quieras hacer de verdad. De verdad que sí. Yo no te voy a decir que te compres una camioneta 450 o 4500. O 550 o 5500. Si eres no CDL. Es maldad, es maldad que hagas eso. Ahora, si estás pensando en mañana comprar. Tener tu CDL. Puedes hacer esa inversión de una vez. O sencillamente saca tu CDL. Y luego haces la inversión directamente en ese carro como tal. Otra marca que está muy de moda ahorita. Porque recién salió al mercado. Es la Chevrolet Silverado. Wow. Esa trompa. Se ve monstruosa. De verdad que sí. Ahí tenemos la Chevrolet Silverado. Sencilla como la de lado izquierdo. Sencilla llamo yo. Que son solamente cuatro ruedas. Y tenemos la Condoli. Que puede ser una 350. Una belleza el carro. De verdad que sí. De verdad que sí. Muy buen rendimiento. Por lo que repito. Es cuestión de gusto. Es cuestión de posibilidades económicas. Y ver qué es lo que mejor te puede funcionar a ti. Tenemos la G&C. Muy parecida a la Silverado. No tan digamos llamativa. El frente. Lo que llaman la parrilla. El grill. Pero ahí están. También tenemos sencilla. Y la tenemos con Condoli. O lo que yo llamo morocha. En el eje trasero de la camioneta. Cada camioneta va a variar en su peso. Va a variar en los lujos que tenga. El confort. En los accesorios que tenga. Va a variar también en la capacidad de carga. Y la capacidad de arrastre. Por eso es bueno usar el internet. Para que vean y comparen. Qué es lo que pueden comprar. Qué es lo que necesitan. Para que le dé la verdadera utilidad. Entrando en materia. En los trailers. Vamos a hablar de un trailer. Flat B. Desde aquí. Hasta aquí. Es flat B. Fíjense. Esto es un carro. Un trailer. Perdón. Este es el cuello. Esto es lo que se conecta. Esto se gradúa. Esto que está acá. Tenemos las cadenas. Que son las cadenas de seguridad. Que van conectadas al trailer. Perdón. A la camioneta. Con unos ganchos. Esto que está acá. Es el freno de seguridad. Y este cable que está aquí. Es el conector que va. Llámese dentro de la cabina. O en el bombe. Esta es la caja de herramientas. Por así decirlo. Y este caso. Si vemos acá. Son mega RAM. Estas se abren. Por lo generalmente. Esto mide casi 5 pies. Esta parte negra aquí atrás. Mide 5 pies. Entonces ya se abren. Cuando vas a montar un carro. Un forno. Un tractor. Una maquinaria. Te sirve. Y son mega. O sea. Cubren lo ancho. Cada peldaño. O cada RAM. Mide la mitad de lo que mide el trailer. De ancho. Serán 4 pies y algo. Solamente queda una pequeña franja. De no más de 2 pulgadas. Creo yo. Entre una y la otra. Porque si necesitas subir una moto. Sube. Abre una sola. De verdad que no es mucho. Aquí vemos los reflectores. La cinta reflectora. Vemos la marca. Aquí está el modelo. Yo empecé con un modelo. 14 GN. De 25 más 5. Con single weld. Ya lo vamos a ver. Single weld. Como están acá. 4 ruedas solamente. 2 ejes de 7000 libras. Y son marca de este. Que son uno de los más comunes. En casi todos los trailers. Tenemos un peldaño para subirnos con seguridad. Aquí debe tener una agarradera. Un asa. Y estos son los lift. Para subir y bajar el trailer. Cuando lo vamos a conectar. Y o desconectar. Este. ¿Qué más te puedo decir de esto? De este trailer. No te puedo decir. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. Tenemos este. Big T también. Vean. Aquí la diferencia. Es muy parecido. La diferencia es que aquí las RAM. Estas no son mega RAM. Son single RAM. Igualmente. 4 cauchos. 2 ejes. 2 cauchos por eje. Y vean. Aquí la diferencia es. Obviamente. Las desventajas de la otra. Es que ese material. Es que ese metal pesa. Y le da. Al momento de sumar la carga. Obviamente. Vas a tener menos capacidad de carga. Pero por eso es que. Hay que ver la combinación. Del equipo como tal. Estas RAM. Como las tenía yo. En mi primer Big Ten. Primer trailer. No cierran completo. No cierran. Ya quedan. Como. Como en un espacio así. Donde un Forley. O un carrito de Golf. No lo puedes subir. Entonces. Que puedes hacer. Puedes ir a la Big Ten. Y ellos le van a poner. Una tercera RAM. Se la van a colocar allí. ¿Cuánto cuesta? Wow. Idea. Idea. Por eso debe estar allí. Hay que ir para un dealer de ellos. A ver. Hacer que te ganen el presupuesto. En caso de que quieras comprar uno como ese. Pesaría menos que mega RAM. Y con solamente abrir la del medio. Y la del lado derecho. Y la del lado izquierdo. Creo que puedes subir un carro de Golf. O inclusive un mismo Forley. Este. Según la diferencia que hay. Mega RAM. Y. Single RAM. Tenemos otra marca. PJ. Muy buena también. Esta es la que tengo yo. A mí me gusta más. El. El cajón. Este cofre que está acá. Del PJ. Porque es más alto. Se ve más fuerte. Más robusto. Y es más profundo. O sea. Quiere decir que le caben más herramientas. Más equipo de trabajo allí. Este también. Vean que es de. Es de cuatro ruedas. Dos de cada lado. Dos axel. De. Es sencillo. Y este es el que llaman. Straight deck. Es recto que está aquí. Es recto. No tiene RAM. Las RAM que tienen. Son estas están acá. Que miden ocho pies. Este es el que tengo yo. Y estas RAM. Entran aquí. En este rectángulo. Que está acá. Ellas entran y salen. Estas RAM pesan. Son bastante pesadas. De verdad. Para montar un carro pequeño. Un tipo Corolla. De los últimos años. O un Nissan Sentra. O ese tipo de vehículos. De verdad que no es bueno. Porque el carro pega. El parachoque pega de acá. El bumper delantero pega de acá. Y también va a pegar aquí. Después que pasa la primera rueda. Va a pegar aquí. Aquí va a pegar el bumper. Pega de aquí. Va pegando de aquí. Y ya cuando pasa la primera rueda. Que lo vegas. Logra subirlo. Te va a pegar de aquí. ¿Qué hace? Bueno. Eso se lo mostraré en vivo. Una vez que ya tenga mi camioneta. Y mi trailer operativo. Para que vean ese sistema. Este. Tengo dos. Tres sistemas. Para subir un carro pequeño. No es conveniente. Porque de verdad que da más trabajo. Entonces no. De verdad que no vale la pena. Recomiendo este tipo de trailer. Tiene 32, 36, 38 y hasta 40. Es bueno que vayan a un distribuidor. Ahí también lo hay en. En Vitex. Y lo manden a hacer de esta. De esta forma. Straight deck. Y vean. Si le dejan esa rampa. O colocan una rampa de aluminio. Que sea más larga. Yo les recomiendo una de 10 pies. Que le da un ángulo. Un menor ángulo. Al momento de subir. Un carro pequeño. Por ejemplo. Eso es muy bueno. Tenerlo. Para no descartar. Montar un vehículo. Tenemos esta marca también. Que es el Kaufman. Vean la diferencia. Este Kaufman ya pasamos acá. Estos son los ganchos que les estaba hablando. Que van conectados a unos aros. Que van en la camioneta. Atrás. Y esta parte que está acá. Este es el conector. Él se gradúa. Tú sacas un perno. Sacas un pasador. Y subes y bajas. Lo que va adentro. Y lo colocas ahí en los huecos. Para que el trailer te quede más nivelado. Más inclinado. O más levantado. Este ven aquí. Dos ruedas. Quieres que si tienes cuatro ruedas. O cuatro cauchos. Con un ring. Por eje. Dos ejes. Ocho cauchos. Que tiene mayor capacidad. De aguante. Aguanta. El GBR de estos trailers. De estos trailers mayor. Este single RAM. Digamos que estas rampas se quedan aquí. Con esta parte. Esta varilla que está aquí. Y al momento de abrirlas. Las abres. Para montar la maquinaria que vas a subir. Lo montaste. Y recogiste hasta aquí. Y tienes todo este espacio completo. Que está aquí. O sea. El Cajumann es muy bueno de verdad. Vamos a ver aquí. Otra marca. Otra vez con Mega RAM. Vieron. La diferencia es que ahora. Igualito que el anterior. Tiene ocho cauchos. Quiere decir. Cuatro cauchos por eje. Dos de cada lado. Y esta maquinera que está aquí. Esta maquinera no. Esta. Estos cajones aquí. Son de bastante utilidad. Este me imagino que debe tener. Un sistema de levantamiento. Algo debe tener esto que está acá. Que trabaje de manera hidráulica. O neumática. Aquí vemos el conector que va a la parte del cajón. La parte de electricidad. Y los frenos eléctricos. Que van conectados a la parte eléctrica de la camioneta. Tenemos un extintor aquí. Lo puedes colocar aquí por dentro o por fuera. Tenemos aquí las patas estas. Y tenemos el cajón. De verdad que este trailer también es muy bueno. De verdad que sí. Muy bueno. Aquí vean las mega RAM. Y esto que está acá. Es lo que lo puede mantener parado. O sujetado de una vez. Bueno mira. Sin más nada que agregar de verdad. Este. Espero que le haya gustado el video de hoy. Espero que sea de su agrado. Espero que le sirva para mucho al momento de la escogencia. De. De la camioneta y del trailer. Creo que puedo. Colocar en estos días. En mis redes sociales. En Instagram. Lo que es el GBR. Del trailer. Por lo menos. Por lo menos todavía está en el taller. Sin embargo. Les voy a dar una recomendación. O les voy a sugerir. Que me sigan en mis redes sociales. En. Como Guayar Logistics and Transport. Búsquelo allí. Tanto en Facebook. Como en Instagram. Vean las fotos. Los videos que están allí. Fotos y videos comentadas. Los va a ayudar. De verdad que sí. Ahí habla. Sobre mucho más. El trabajo más avanzado. Y espero que les haya gustado. No olvides suscribirte. Dale. Manito arriba. Un like. Comparte el video. Suscríbete. Y deja el comentario. Vamos a interactuar por allí. Por. Por la caja de comentarios. Dime que te gustaría que colocara. Estoy preparando un video por ahí. De. Como buscar las cargas. Con dat.com. Y con truestop.com. Podemos de repente mezclar esas dos. Después hacemos una con un chip. Y podemos colocar una con central dispatch. Y lo que es carro como tal. Entonces. Podemos. Podemos mostrar eso allí. Muchas gracias. Por tu tiempo. Espero que te sirva. Espero que. Que se haya sido. De tu agrado. Como te dije. Y bueno. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas tardes. 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 ¡Gracias!